¿Qué por qué elegí la comedia? Bueno, lo que pasa es que para mí la comedia rompe el ritmo de la vida La vida lleva un ritmo y la comedia hace que ese ritmo se rompa Por eso es que no da risa Por eso es que una persona que se cae nos tiende a dar risa Por eso las exageraciones, los absurdos nos tienden a dar risa Entonces manejar eso a favor de una rutina, de un show es genial Me parece una genialidad